¡Buenos días, amigos! ¡Da Pablo, el llorno de hoy! ¡Luca! ¡Hola, Luka! Oiga, grande, grande esposo de Miami, pero que este año no para nada. ¡Esta no lo ve, no lo ve! Ok, o Luka acá. ¿Por qué o Luka? Luka acá con el Luka, grande jugador de base. ¡Luca, Luka, Luka, no sé si tanto fuerte en el dribbling, pero me la acabo! ¡Se ha venido a jugar conmigo a perso! ¡No, pero guarda que ha preso 5 repas, y tú no ha preso 5 repas. ¡Era vero! ¿Dónde está el tema tan completo? ¡Es justo, 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 sí! Ok, el tupleo, ya que ha pasado 5 repas. ¡Vamos a estar en la santa junta! Vamos a hablar un poquito de lo que es ejercicio biomédico. Vamos a empezar de... ¡Oh, bueno! ¡No puede guardar el estorcito tanto alto, pero acuéstole a punto! ¡Otro ejercicio! ¡Otro ejercicio que intentará haber continuo ya en 3 años! ¡No puede guardar el estorcito tanto alto, pero ahora vamos a iniciar con un poquito de movilidad, vamos a mover un poquito de... Aprender a poner en nuestro corpo, que va a ser una un poquito de actividad física, chido, 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 chido... ¡Me muevo, macho, 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 macho... ¿Sabes que? ¿Esparte un vídeo de... 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 me ha anunciado, pero... ¿Qué es el padre? ¿Está muy... ¿Ros? ¿Estamos haciendo el... si me fombo, si me fombo... pero... ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Perfetto! ¿Cambio, cambié, 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 cambié... Ok... ¡Perfecto! Bueno si te dicen... ¿Y lo que hiciste más... es que eso es fantástico? Para el bolo... susgrígete... El bolo está, nunca está, nunca está pachándoleostro, pero ya tienes dos mojones... me dicen... ¡ nothin... somos mortos, son estampos, eh! ¡Luta! 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 ¡Luta!